Si, si, pero si quieres de primero te voy a preguntar de donde vienes? De donde vienes? Este vengo de Olopa Chiquimula Olopa Chiquimula, sos de oriente entonces? Soy del oriente Y que estas haciendo aca por cubano? Vine a probar pues, a probar si me apoya en mi talento Ya días habia visto la pagina y no venia pero me decidia venir Y vine a ver, no se ha perdido pero vine a ver con la tienda Si llevo como, ya vine antes, ya esperé ayer no me toco turno mi va pero ahora si Entonces, ahi vine a probar a ver que, si me apoya la gente Aja, como te llamas? El de Giovanni Ramirez Romero Cuantos años tienes el ver? Veinticuatro Veinticuatro años Tengo veinticuatro Y a que te dedicas allá en Olopa? Bueno que allá era pornalero, este y no, osea me dedicaba mas a trabajar y la guitarra poco atención le ponia Por eso no aprendí a requintiar pero acompañarme, si, acompañarme y cantar si puedo Aja Si tengo dos composiciones pero, simplemente soy sincero una no mas me sé mas y una voy a cantar una composición mía A ver como, como sale, a ver si a la gente le gusta o si me apoyan también Y como surgió tu gusto por la música? Pues por Ariel Camacho, Ariel Camacho que cuando tenia 17 años fue que, empece a escuchar a Ariel Camacho y, y me gusto pues aprendí la guitarra, empezamos a aprender la guitarra Pero fue por Ariel Camacho que me inspiró Muchos jóvenes que han venido a la tienda de Canaglades dicen de que Ariel Camacho, que Ariel Camacho Pues si, es que se pega a, en cualquiera, en mexicanos, no digamos, en los chapinos también, nos gusta la música de Ariel Ajá Y por eso es que vine, y por eso aprendí a tocar la guitarra porque, me interesa aprender eso del cierreño Y puedo cantar también, tocar la guitarra ¿Quién canta de tu familia? Nadie, de mi familia nadie, solo yo nomas Solo tú Mire tengo, somos, tengo otros 7 hermanos, ellos no, no pueden, ellos no, no cantan Más bien, no Y pero, ya tienes pareja, estas casado, soltero No, soltero Soltero ¿Qué te dice tu familia? Pues que viniera a probar, si, si, me gustaba la música, pues también mi papá me echó la mano ahí, le mando un saludo a él, porque y a mi hermano que me echaron la mano para que viniera acá ¿Qué te dijeron ellos? Que fuera a probar, si, a ver si, si te apoyan, dijo, dale, a ver, a ver qué pasa, y me vine para acá, a ver, si consigo el apoyo de la gente, a ver qué De Olopa, de donde es el resbala, el columpio más grande de América Sí, de ahí Sí, de ahí ¿Ya te tiraste ese columpio? Un día antes estuvimos ahí, pero solo pagué la entrada no más para el columpio, con unos cuates que tocan guitarra junto conmigo, pero, ellos no pudieron venir, pero, dice ¿No te mimaste a tirarte el columpio? No, no me animé, solo tuve jugando unos juegos que están ahí no más y, no, pero sí ¿Qué le decís a la gente de Chiquimula? Ah, porque mando un saludo y que me apoyen, porque es lo que ando buscando, el apoyo Bien bonito Chiquimula Y a ver si les gusta, es bonito ¿Qué es lo que más te gusta ahí de tu departamento? Todo, casi todo, porque, ahí el trabajo, siempre trabajo es suficiente ¿Hay trabajo ya? Hay trabajo Y por eso es que, todo, toda la gente, es chingona en Chiquimula, es igual, es igual con unos chapín, parejo, así es Bueno, qué bonito, eh, quiero escucharte entonces, que a eso venís, pues a las personas Buenas, buenas tardes a todos los amigos que están viendo la, la transmisión en vivo Ahí estaba el jovencito, allá se paró, allá se paró, allá afuerita, por donde está, les voy a enseñar Ahí por donde está el maniquí, ahí estaba parado el chavito, desde ayer, pues yo entraba y salía, estaba algo ocupadito Yo le grabé a los amigos, los clarineros de Nicaragua, le dije, mira, dame tiempecito Y él me dice, con mucho gusto, no tenga pena, yo puedo esperar el tiempo que quiera, desde ayer estás ahí, ¿verdad? Sí, desde ayer ¿No te aburriste? No, porque quería esperar y como ya no se pudo, no se pudo, y por eso, hasta hoy, sí, se pudo Y yo digo, ¿cómo son los sueños? ¿Cómo son las ilusiones de los jóvenes? Que hay muchas personas de que no les dan interés a los sueños, a las ilusiones Pero ahí estaba un muchacho soñador ayer y hoy Pasaba desapercibido, pasaban las personas en su rutina, cada quien, pues cada cabeza es un mundo, como dice el dicho Pero ahí estaba el chavito pensando y esperando el momento de que yo le hiciera una transmisión en vivo para poder darse a conocer Hoy, pues, ya estamos haciendo la transmisión, yo le pido a las personas que vayan a ver este video Que lo apoyen, aunque sea con un like, con una compartida, que le pongan un comentario de buena vibra Yo sé que no pierden nada con poner algo bonito, ¿verdad? En nuestro caso, pues, nosotros estamos acostumbrados a recibir críticas, a recibir ofensas Sabemos de que, pues, aunque no querramos, pues, ya somos personas públicas, por decirlo de esa forma Porque tenemos una página de Facebook, que, pues, muchas personas la ven y tienen derecho a comentar lo que ellos quieran Pero yo les puedo hacer una recomendación, una petición Apoyemos a los jóvenes en sus ilusiones Yo sé de que muchos de los que han venido a cantar, no se van a dedicar a la música Quizás unos pocos van a tener la suerte Y gracias a Dios de que van a dedicarse a hacer lo que les gusta, hacer lo que aman hacer Si a ti te preguntaran, tú trabajas de jornalero Ahí vienen los clarineros, miren, miren Espérense, vamos a ver Gila, haceme el favor, Benito, haceme el favor, anda y llámame a los clarineros No se han ido a Nicaragua, miren, ahí vienen Solo miren, pues, miren cómo vienen los jóvenes acá a la tienda de Canaglades Yo me siento muy contento porque no les puedo negar yo Una transmisión, no les puedo negar yo esa ilusión que ellos tienen Al contrario, yo me siento muy contento de que pueda yo ser parte de las ilusiones de estos jóvenes Miren, ellos vienen desde Nicaragua Allá vienen, miren, miren, pues, solo miren Ahí vienen las claridades, hoy vienen de amarillo Hace un poquito Solo, 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 miren ahí Ahí va Alistate, 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 mi amigo Ahí está Veníte de este lado Ahí está Creo que sale Bueno, pues, voy a entrar a ver, a ver si les gusta La verdad es el hombre de ahí, el camacho Todavía hay hombres derechos Para el trabajo son honestos Con el gusto, la mentira Lo que hacen, lo hacen bien hecho Esa gente es la que vale Como otros que son chuecos Pero hay otros diferentes Que te ofrecen y prometen Parecen grandes propetas Para lograr lo que ellos quieren Y aunque logran objetivos Se pierden y ya no vuelven Siempre hay que ser desconfiado Hasta de tu propia sombra Nunca sueltes la piñata Hay que amarrar bien la soga Por eso hay tantas desgracias Por aquellos que traicionan Desde el cielo a la tierra Dicen que no hay nada oculto La mentira es fantasía La verdad es oro puro Quien sea humilde y sincero Puede conquistar el mundo El trabajo es alimento La mojera es pobreza El que tiene fe en un santo Diario va, se enga y le reza Los que no creen son ateos Y en puras maldades piensan En vida y te valorarnos Recibimos lo que damos El que no quiera a sus padres El más malo entre los malos Quien exija que lo quiera Es escoria entre montanos Este es el cerco Aquí quedamos la verdad El hombre y el camacho ¿Alguna romántica no sabes? Sí, alguna romántica Así como de las palomas Los acan cierreños La mucha paseada A ver si una me sale Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Te borlabas de mí Cuanto de amor estiaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Que con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Y despreciabas mi amor Cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Así como yo deseaba Bueno, no está en nuestras manos El apoyo está en las manos De las personas que te van a ver Ellos son los que Pues con sus likes Con sus comentarios Pues se va a notar De que las personas Quieren que te apoyemos también ¿Verdad? Antes nosotros Pues todos los que venían Les dábamos la oportunidad De grabarle un videoclip Y muchas veces nos dijeron No, ustedes son payasos Ustedes no cantan Entonces ya está puesta la dinámica Que ya todos saben Si quieren de que nosotros Los apoyemos Pues se tiene que notar En la transmisión Que se hace Así como en este caso Si las personas quieren De que te apoyemos Pues se van a hacer notar ¿Verdad? En esta transmisión en vivo Saludos de San Pedro Soloma Francisco Guzmán Adolfo Carrillo Saludos viendo aquí En el norte de Carolina Bendiciones Saludos a todos los paisanos Que están en la Unión Americana También muchas bendiciones A todos A todos mis primos Ahí están tus primos Ahí están mis primos A él mandales un saludo ¿En qué parte se encuentran ellos? Pues la verdad No estoy específicamente seguro De dónde están Pero solo sé Que algunos están La mayoría están en Nueva York Ah bueno ¿Y tu tío también? Sí, todos están allá Mi papá Mi papá también está Ahí está ¿Tu papá está allá en el norte? Sí, en el norte Mi hermano ¿Mándale un saludo a tu papá? A él le mando un saludo Gracias a él también vine aquí ¿Qué te dijo tu papá? Que vinieron a probar Porque si me apoyaban Pues sabes cantar Sabes tocar Me dijo Y si lo vas a desaprovechar Pues es que ya llevas varios años Tocando la guitarra Y lo vas a echar a perder Tanto que aprendes Y tanto tiempo que has perdido También en eso Tienes que aprovecharlo Te mandó tus dolaritos Para que te vinieras Pues sí Me echó la mano Para el pasaje Para el pasaje Ahí para estar Para pasar Un rato Hombre que bueno Hay otra cancioncita ¿Cuál otra? ¿Quieres cantar? Voy a cantar otro cover Después voy a cantar ¿Cuál cover? Tatuajes De John Sebastian Dale Otra versión Quiriendo mi felicidad Te alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes De tus besos Llevo En todo Mi cuerpo Tatuado Sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Por respirar Tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mí Atendiendo A tu razón Me marcho Víctima De un alter ego Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Seguro De que te olvide No estoy No estoy Tatuajes Tatuajes De tus besos Llevo En todo Mi cuerpo Tatuado Sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo Se me hizo vicio Y quedamos Y quedamos Ahí está Lo que tenemos Voy a cantar otra ¿Cuál otra quieres cantar? Hasta el día de hoy ¿Cuál? Hasta el día de hoy De los daré de la sierra creo Pero ya la sacaron varios Pero ya la sacaron varios Y lo cantan A ver si me sale Hasta el día de hoy Yo te amé No lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé De ser siempre Tu juego Que te perdone Dios Porque yo Yo no puedo Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedara en tu conciencia Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Que otros brazos Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Y ya no me interesas 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 Forman una parte importante Y ya no me interesas 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 Porque en los sueños Porque en los sueños Están las ilusiones Hay muchos jóvenes De que pues vienen Y dicen yo quiero salir adelante Porque en el corazón Porque en el corazón está eso Están las ganas De luchar Pero hay otras personas Que en vez de decirle Echale ganas joven Porque o sea Se ponen a criticar O dicen no este no canta Ni M Un montón de cosas Y uno dice O sea Tal vez te pueden criticar Pero al final El que está siendo mal visto Es la persona Que puso un mal comentario Porque Porque simple y sencillamente Dice de la abundancia Del corazón Habla la boca Yo he visto tantos comentarios Tan lindos Tan maravillosos Y yo digo Esta persona De este perfil Ni respetos De un corazón tan lindo Tan noble Que pues Quiere al prójimo Y dice El que no ama al prójimo No ama a Dios ¿Verdad? Porque todos somos hermanos En Cristo ¿Verdad? Entonces no es Para que diga uno Es motivo de burla Es motivo de chiste ¿Verdad? ¿Qué palabras quisieras Decirle tú A las personas Que te están viendo? Pues si Que quieren me apoyen Y si no Que me aguchen Igual todo es aceptable No me desanimo Porque yo sé Lo que me ha costado A aprender a cantar Y a tocar Porque me enseñaron Otros dicen Es que esta bola de huevones Quieren todo fácil O sea Tú veniste lejos Yo creo que ¿Ha sido fácil Venir hasta acá? ¿O qué? No es fácil Y si fuera fácil Cualquiera pudiera tocar guitarra Cualquiera pudiera cantar Así no hacía aprendido Si aprendieran Igual si fuera fácil Una parte puede hacer Solo porque Por el talento Creo que uno puede llegar A ganar Aunque si Lo tachen de huevón Uno Siempre va a hacer En cualquier cosa La gente no está conforme A veces Pero es igual Cada quien sabe Lo que comenta Yo solo eso les puedo decir Si quieren apoyar Me apoyen Y si no Pues Igual Pero se le agradece Sean pocos pero sinceros ¿Cuál vas a cantar? Una que compuse A ver Canción propia Canción propia Y a ver ¿Cómo se llama? ¿A dónde tú estás? Se llama El título A ver cómo sale Hoy escribí Estas letras Solo para acordarme De un tiempo atrás Y es que ya Pasó el tiempo Y yo sigo De necio No te quiero olvidar Viven las noches De sueño Y con miedo despierto Aún tú vives En mí Y aunque me arranque El alma Siempre así No podría Olvidarme De ti ¿Y a dónde tú estás? Que yo quiero mirarte Quisiera mirarte Aunque sé Que jamás Mi boca Besaste Y sé Que fallé En conquistarte Es que el orgullo Me ganó Y a dónde tú estás Tal vez Eres feliz Y yo sigo aquí Recordándote a ti Pero es que tal vez De mí ya No te acuerdas Porque siempre fui Porque siempre fui El cero De tu izquierda Y a dónde Y a dónde tú estás Que yo quiero mirarte Quisiera mirarte Aunque sé Que jamás Mi boca Besaste Y sé Que fallé En conquistarte Es que el orgullo Me ganó Y a dónde Y a dónde tú estás Tal vez Eres feliz Y yo sigo aquí Recordándote a ti Pero es que tal vez De mí ya No te acuerdas Porque siempre fui El cero De tu izquierda Ahí quedamos Esa letra Algo más menos La dice Qué bonita Qué bonita mi amigo Ver este compa Es como regresarse El tiempo atrás Y recordar la historia Cómo comenzó Ariel Camacho Dice Sos grande brother Sin exagerar La estrella De Ariel Camacho Se encarnó en vos Compa Vas a llegar lejos No dejes de luchar Yo no he escuchado Ariel Camacho Te soy sincero Pero Pues muchas personas Ven El reflejo De él En ti Qué bonito Que lo vean En un chapín O sea Cómo era Ariel Camacho Pues era Normal, sencillo Simple Era bien humilde Ariel Camacho Y se notaba Era Ariel Camacho El empleo del rancho Se llamaba su grupo Los plebes del rancho Se llamaba Ariel Camacho Y los plebes del rancho Pero cuando él murió Quedó el legado De Ariel Camacho Ah, ya murió Él ya murió En el 2015 Creo Ah El 25 de febrero Estoy enterado De todo De su muerte Y cuántos años tenía Pero cuando murió Tenía 22 Ah, era patojito Ariel Camacho Todavía estaba morro Y es que así es que Me inspiré también Por la voz de él Tiene una voz Bien chingona Casi Se pega pues La voz de Ariel Camacho Nunca lo olvidamos Hay en sus páginas Que están de los fans Todavía Los fans todavía Tienen todavía Mi ave Mi ave Me unió a sus grupos Para ver todavía Los recuerdos Que quedan Mala Fotos Dice que cante Rey de Corazones ¿Cuál es eso? Rey de Corazones Sí De Ariel Camacho Cantable Solo me sé Creo una parte Se lo voy a enviar Pero igual No me la sé toda Hay unos de Ariel Camacho Que no los practico Me dejaste Jugar a quererte Me dejaste Apostar en la vida Me dejaste Creerme Que me amabas Y un buen día Dejaste De ser mía Y empecé A recorrer Otros caminos Y me vi Enredarme En otros brazos Me llené Del perfume De otros cuerpos Y probé La dulzura De otros labios Y de nuevo Me enseñas La baraja Y me retas A una última partida En tus manos Ay, ay, ay Y no llores Que afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu Rey de Corazones Y me quedamos en ese Algo Un pedacillo Nomás Algo Me acuerdo todavía Saludos al viejón Que la pidió ¿Qué palabras tenés para despedirte? Pues ahí Que Después de Que me despido Bien Solo esperando El apoyo Del público Y también Gracias a Canaglades Que da a conocer El talento ¿Qué piensas De la página De Canaglades? No pues Es una página Chingona Porque A cualquiera Es una página Chingona Porque a cualquiera Apoyen Y si Y además Está cerca En el país Donde se puede Y también Les mando Saludos a todos Los que vienen De lejos Y para De lejos Y viajar Hasta acá No está fácil Si tienen ganas De prosperar Y de superar En la música Porque Está lejos Igual Hay a los clarineros Que vienen Desde Nicaragua Y Está lejos Pero cada quien Sus hijos ¿Tienes página De Facebook? Acabo de crear Uno Pero no creo Que me haya quedado bien ¿Cómo se llama? Le puse El 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 de Ramírez El plebe RR Oficial Ah ya Y ese ¿Y el número De teléfono En ese? 31 12 96 46 Creo que Ahí está en la página El número Todo ¿Otra vez? 31 12 96 46 Es el número Es mi número ¿Con qué canción Nos despedimos Elder? Con una A ver Una Una Unereta Unereta Macho Me vamos a ver Cuál La bruta Se llama Tu te lo pierdes Y yo me lo ahorro Y otra lo disfruta Eso te pasa Por creerte Más astuta Si andas vagando Por las calles Es por bruta Mírate Mírate hoy Te has convertido En una burla Ahora me quieres Y yo ya no quiero Por más que tú quieras No podrán ser Las cosas A tu manera Y no me abraces Que conozco A las culebras Primero envuelven Luego aprietan Y te quiebran Y a pesar Del mal sabor Que me dejaste Odiarte No me interesa No se terminó El amor Solo se fue De tus manos Hasta creo Que estoy mejor Que cuando estuve A tu lado Se ha ganado Tu corazón Quieres volver A empezar Lo que ya está Terminado La verdad Que yo jamás Conocí Tu lado Bueno Ni por equivocación Me dijiste Un te quiero Yo fui quien Se equivocó La que un día Compré por yegua Una mula Resultó No se terminó El amor Solo se fue De tus manos Y hasta creo Que estoy mejor Que cuando estuve A tu lado Se ha ganado Tu corazón Quieres volver A empezar Lo que ya está Terminado La verdad Que yo jamás Conocí Tu lado Bueno Ni por equivocación Me dijiste Un te quiero Yo fui quien Se equivocó La que un día Compré por yegua Una mula Resultó Ahí estamos Nos despedimos Gracias, gracias